Katherine Miranda sobre aumento de desaprobación de Gustavo Petro. Sigan pensando en cambiar el escudo, expropiar y la reelección. La última encuesta bimestral de Inbabel muestra el aumento de desaprobación del presidente Gustavo Petro que alcanza un 66%. En cambio, el estudio muestra que solo logró una aprobación del 29%. Esta última cifra tiene una diferencia de 37 puntos porcentuales con respecto a la desaprobación, que muestra un panorama desfavorable en términos de percepción ciudadana. Katherine Miranda, representante de la Cámara por la Alianza Verde, reaccionó al resultado de la encuesta asegurando que existe una desconexión de la Casa de Naringo con el país. Además, resaltó las últimas propuestas polémicas que provienen del Petri. Sigan pensando en cambiar el escudo, expropiar y la reelección. Increíble la desconexión con la realidad del país, manifestó la congresista en su cuenta X. En la gráfica que muestra Miranda se puede ver cómo el presidente comenzó su mandato con una aprobación del 56% que refleja el triunfo de las urnas. En ese momento la desaprobación estaba en tan solo 20%, que implicó un escenario muy favorable para el presidente, que apenas llegaba a la Casa de Naringo.